Y esto es, otro besito más, al estilo original, porque yo soy, Cristian Caro, el dueño, solo para que veas nomás, así se toca, y así se canta, y con esto llegamos, a la provincia de Cotofaxi, San Quisilín, Sinchos, y donde está mi gente bonita de Zumbaba. No quiero plata, no quiero bordura, pero eso sí, quiero tu corazón, no quiero carro, no quiero riqueza, pero eso sí, quiero tu corazón, este corazón se enamoró de ti, de tu corazón se ilusionó de ti, Este corazón se enamoró de ti, de tu corazón se ilusionó de ti, las palmas arriba y por sentimientos, sentimientos. Alza la mano al que quiere bueno, alza la mano al que quiere bueno, alza la mano al que quiere bueno. Desde RH Producciones, junto a la poderosa, Lilia María, Cristian Caro, Y como lo gozamos, allá en Amato, Pígaro, Salcedo, y como no la tacunga, en las mamas negras, allá estaremos, y al mundo entero. No quiero plata, no quiero bordura, pero eso sí, quiero tu corazón. No quiero carro, no quiero riqueza, pero eso sí, quiero tu corazón. Este corazón, este corazón, se enamoró de ti, de tu corazón, se ilusionó de ti. Este corazón, se enamoró de ti, de tu corazón, se ilusionó de ti. Y como lo gozamos, mi hermano, a los durísimos del volante, para que lo goce. Música No quiero plata, no quiero bordura, pero eso sí, quiero tu corazón. Música No quiero carro, no quiero riqueza, pero eso sí, quiero tu corazón. Música Este corazón, se enamoró de ti, de tu corazón, se ilusionó de ti. Música 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 Música